El gobernador Rafael Moreno Valles se reunió con los integrantes de la bancada panista en la Cámara de Diputados, encabezados por su coordinador Luis Alberto Villarreal García y el presidente nacional del PAN Gustavo Madero Muñoz, para presentar el paquete de proyectos 2013 de su administración, ello con el fin de que sean considerados para la integración del presupuesto de egresos del próximo año. Moreno Valles señaló que los secretarios de Infraestructura Antonio Galifayat y de Finanzas Roberto Moya Clemente, quienes le acompañaron, estarían en contacto permanente con los legisladores, a fin de aclarar cualquier duda y brindar la información que considere necesaria. El titular del Ejecutivo expresó que su administración redujo el costo operativo del Gobierno y la burocracia, sin menoscabo de la eficiencia y atención ciudadana. El coordinador de la fracción panista, Luis Alberto Villarreal García, señaló que el encuentro con Moreno Valle es la primera de una serie de reuniones que sostendrán con los gobernadores de extracción panista, a fin de conocer sus planteamientos de cara a la integración del presupuesto de egresos 2013. La presentación del mandatario poblano contempló una revisión de las asignaciones realizadas para el presente año y la proyección que se tiene para el próximo. Resaltó que los recursos ejercidos han permitido impulsar la transformación de Puebla y con los que se programen para el próximo año se le dará continuidad. Pidió a los legisladores privilegiar las asignaciones del ramo 23, que llegan directas a los municipios y les permiten atender las necesidades de sus comunidades. Asimismo, sugirió normar la entrega de recursos del Fondo Metropolitano, así como privilegiar los proyectos de alto impacto social.